Bartolito era un gallo que vivía muy feliz Cuando el sol aparecía, Bartolito cantaba así Mmm, no Bartolito, esa es una vaca Bartolito era un gallo que vivía muy feliz Cuando el sol aparecía, Bartolito cantaba así No, Bartolito, esa es un pato Bartolito era un gallo que vivía muy feliz Cuando el sol aparecía, Bartolito cantaba así No, Bartolito, esa es un perro Bartolito era un gallo que vivía muy feliz Cuando el sol aparecía, Bartolito cantaba así No, Bartolito, esa es un gato Bartolito era un gallo que vivía muy feliz Cuando el sol aparecía, Bartolito cantaba así No, Bartolito, esa es un lobo Bartolito era un gallo que vivía muy feliz Cuando el sol aparecía, Bartolito cantaba así No, Bartolito, esa es un oveja Bartolito era un gallo que vivía muy feliz Cuando el sol aparecía, Bartolito cantaba así ¡Cucurucú! ¡Eh, Bartolito!